Un centro de registro de votantes fue el objetivo de un nuevo ataque suicida en Kabul. Un hombre se entremezcló entre la gente que aguardaba para ingresar y detonó los explosivos. La explosión afectó mayormente a mujeres y niños y también ocasionó destrozos en autos y edificios linderos. Estaba aquí con mi hijo, pero él resultó herido por la explosión y fue trasladado al hospital. Conté 10 muertos en el piso, aquí y otros por allá, con sus motocicletas. El hecho se produjo al oeste de Kabul, en Cala de Nasir, un barrio con mayoría de población de la minoría religiosa chiita, blanco habitual de ataques del grupo Estado Islámico. Tres de mis hermanos y yo fuimos heridos en una explosión después de que fuimos a obtener nuestras tarjetas de identidad. Lo único que queremos de este gobierno es una situación mejor y un país pacífico para que podamos estudiar nuestras elecciones y vivir una vida mejor. La ofensiva supone un golpe a la organización de las elecciones parlamentarias de octubre. Esos comicios son considerados ilegítimos tanto por el grupo Estado Islámico como por el Taribán. Gracias. 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 Gracias.